En la institución educativa Miguel Antonio Caicedo en el barrio Vapo de Quibdó, los robos son continuos, lo que tiene preocupada a la comunidad educativa. La verdad es que lo que uno pide es que operen las autoridades, porque tienen que tener un mecanismo de llegar donde están los delincuentes, donde están esas personas que paulatinamente vienen haciendo daño, vienen llevando todo. Y no es tan fácil que lo puedan llevar, pero se requiere de presencia institucional. El rector hace un llamado a quienes hurtaron los equipos para que los devuelvan, porque el contenido informativo que posee el computador solo es de interés institucional, afectando principalmente a los estudiantes. Por eso le hacemos un llamado que nos entreguen esos equipos, porque la información que hay allí solo sirve a la institución, incluso. Ese es un computador bastante interesante y no llevaron el cargador, y el cargador es exclusivo para ese equipo. Quiere decir que una vez se termine la carga, no van a tener cómo seguirlo recargando. Y esperamos también que la comunidad se ponga en sintonía, porque esto es un problema de comunidad. La comunidad tiene que defender los intereses, ¿de quién? De ellos mismos, porque esta institución no es de nosotros. Nosotros solo somos aves de paso. La institución es de la comunidad y para la comunidad. Entonces, ellos son los más interesados en hacer que las cosas funcionen bien, dar información que conduzca a que podamos restablecer los equipos. Las autoridades están tras la pista de los autores del robo en la institución educativa Miguel Antonio Caicedo, ubicada en el barrio Vapo de esta ciudad.